Hola, nuevos ítems gratis de Roblox, son de Chupa Chups. Mochila, patineta y casco, conseguilos antes de que sea tarde. Ingresa a la experiencia llamada, Chupa Chups Skate and Create. Ni bien entras, encontrarás el cartel de ítems gratis. Me acercaré para ver cuáles son las misiones. Para conseguir la mochila, realiza 10 grafitis en las paredes. Para la patineta skate, recolectas 150 latas de pintura. Y para el casco de unicornio, hacer 20 entregas de dulces. Así se ven las bolsitas de dulces especiales que se encuentran por todo el mapa. La agarras, y la llevas al cliente. El símbolo del Chupa Chupa a su lado indica la ubicación. Te vas por el tubo para ir a la gran ciudad. La tipa que me pidió los dulces está arriba del edificio, que suerte la mía. Mientras llevas la orden, podés aprovechar en agarrar las latas de pintura que están desparramados por todo el mapa. Bueno, acá está la chica que me pidió los dulces, se lo entregas. Listo, primera orden completada. Sigue así, buscando las bolsitas, y dándoselas a los clientes. Ahora toca hablar de los grafitis. Encuentra paredes con estos símbolos de spray. Presiona la tecla F, del teclado, para pintar. Pinta toda la pared para que te cuenten los grafitis pintados. Recuerda tener latas de pintura para que te deje pintar. Cuando completes una misión, vuelve a la zona principal presionando el botón verde del carrito. Y te acercas al cartel de ítems UGC. Como ya completé una misión, presiono el botón verde de reclamación. Te saldrá el cartel de compra si es que quedan copias, al final presiona el botón 0 Robux para reclamarlo. Dale, vení a patinar, los objetos que te chub no estarán gratis para siempre. Chao.